Así que arrancamos ahora para hablar de ansiedad y de estrés. Es una charla interactiva, sobre todo porque sé que muchos de vosotros y vosotras estáis pasando estos días en casa, yo también lo estoy, así que digo, pues vamos a compartir un poquito estos temas que comento en las conferencias habitualmente que doy y también a saber un poco cómo os va a vosotros, a vosotras, con esto del estrés y la ansiedad en general en vuestra vida. Espero que no sea un gran problema, que lo estéis llevando bien. Y va a ser una charla interactiva, por lo tanto me gustaría que en el chat pongáis algunas cosas a medida que voy preguntando, pues que averiguéis ahí bien dónde está el teclado para poder escribirme y que me mandéis algunos mensajitos. La primera pregunta que te voy a hacer es desde dónde me estás viendo, en qué ciudad estás o en qué país estás, porque creo que hay algunas personas que me ven desde Latinoamérica en algunos directos. Vamos a arrancar hablando de estrés, de estrés y su relación con tus emociones, con tus sentimientos. ¿Cómo describirías el estrés? Bueno, esta es una pregunta que me hicieron a mí hace unos años y yo el estrés lo describiría como con un ejemplo en concreto, con una situación en concreto. Hace unos años le regalaron a mi amiga Yolanda un salto en paracaídas por su cumpleaños y fue una situación un poco cómica al principio cuando se lo regalaron porque le venía el regalo en un sobre, uno de nuestros amigos pues le regaló un sobre, era un sobre amarillo así, grande, y dentro del sobre había una cartulina que ponía vale por un salto en paracaídas. Entonces, claro, cuando ella vio esto, yo me imagino que se quedaría así un poco extrañada, un poco sorprendida, ¿no? Pero dijo, bueno, pues entraría en pánico quizás, pero consiguió, él consiguió, el que le hizo el regalo, convencerla o persuadirla para que aceptase ese regalo. Entonces, el día del salto, el día que estaba planificado ese salto, él fue a recogerla en coche, claro, ella bajó y él tenía previsto llevarla a ella al aeródromo de Castellón en donde se hizo el salto. Cuando iban los dos en el coche en dirección a Castellón, ella me dijo que notaba el corazón a mil por hora, ¿verdad? Que notaba, se quedaba en la boca, que notaba sudoración en las manos, que notaba una sensación de opresión en el pecho, una sensación de dificultad a la hora de respirar, una sensación de hormigueo, de mareos, de como inestabilidad, un nudo en la boca del estómago, una dificultad para concentrarse en la conversación. Ella decía que nuestro amigo iba conduciendo y le iba hablando de sus historias y su vida y que ella, pues, no alcanzaba a seguir la conversación, que le costaba mucho concentrarse, porque estaba todo el rato pensando en ese salto en paracaídas, ¿vale? Todo esto que os estoy contando son reacciones físicas y psicológicas del cuerpo que no son como tal estrés, no es estrés. Todo esto son síntomas normales de ansiedad ante una situación en la que es necesario reaccionar de una manera ágil, rápida, en la que es necesario estar despierto, ágil mentalmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tu vida puede correr peligro, porque puedes necesitar actuar de una manera repentina y no pausada o calmar o lenta. Entonces, hasta cierto punto, todas esas reacciones de ansiedad ante esa situación nueva estaban sobradamente justificadas para ella, ¿no? Y de hecho, si no fuese así, podría tener problemas a la hora de reaccionar rápido. Ella me dijo que cuando llegó al aeródromo de Castelló, en donde fue el salto, me decía que iban caminando en dirección al aeródromo, que era una nave muy, muy grande, cuando entraron, estaba llena de avionetas, ¿no? Que eran desde las que hacían el salto, pero me decía ella, es que no sé si había dos o cuarenta avionetas, estaba tan pensamentalmente que no me enteraba de lo que estaba pasando. Un monitor se nos acercó, que fue, me dijo ella, el que nos iba poniendo los arneses, el que iba poniendo el paracaídas en la espalda de él y nos iba explicando un poquito cómo iba a ser el salto. Yo no sabía, me decía, eso, las cosas que había en la nave, si había más gente, si había gente al fondo, si no la había, digo, estaba tan concentrada en lo que me estaba diciendo él, que no podía el entender o el asimilar otra información diferente. Esto, del mismo modo, sumado a la taquicardia, la sudoración en las manos, la sensación de un nudo en la garganta, dificultad para respirar, sensación de una presión en el pecho, sensación de cierto mareo, de tensión muscular, incluso calambres, todo esto es una reacción normal, de nuevo, que está preparando el cuerpo para una situación en la que es necesario actuar. Es una reacción de ansiedad alta asociada a una situación en donde es necesario tener una ansiedad alta. Cuando la avioneta despegó, fue ascendiendo, el monitor le abrió la puerta de la avioneta y ella dijo que se asomó a la avioneta, se asomó a esa puerta, viendo los cochecitos en las carreteras como si fueran hormiguitas que iban una detrás de otras y las casas como si fueran casas del Monopoly, de esas que son así pequeñitas. Y a la cuenta de tres, ¿qué pasó? Pues saltó. Claro, en ese momento fue un subidón de adrenalina tremendo, una sensación de euforia increíble, una sensación de taquicardia muy fuerte, una sensación de tensión muscular muy elevada, pero una vez más, todas estas reacciones son reacciones normales de ansiedad. Cuando ella llegó a tierra, nuestro amigo fue a recogerla y luego la llevó a su casa, después de este saleto. Ella dijo que había sido fantástico, una experiencia grandiosa, que se lo había pasado genial, que no sabía si lo repetiría porque el miedo era tremendamente alto, pero que desde luego la experiencia había sido muy buena y le agradecía este regalo. Todo eso que hemos descrito hasta ahora en psicología lo entendemos como una reacción de ansiedad normal. ¿Qué sucedería si Yolanda llega a casa y cuando llega a casa trata de comer algo y nota que no le entra nada porque tiene un nudo todavía en la boca del estómago que le cuesta tragar saliva? ¿Qué pasaría si las manos todavía le siguen sudando? Si nota todavía taquicardia, si nota una sensación de tensión muscular en las cervicales o en las lumbares, si nota sensación de sequedad en la boca, por ejemplo, y por la noche pierde el apetito totalmente, se acuesta pero no consigue dormirse, se está dos o tres horas dando vueltas en cama, nota el corazón con algunas golpes fuertes. ¿Qué sucedería si tarda en dormirse a lo mejor tres o cuatro horas y al cabo de dos horas más abre los ojos, se desvela, no consigue coincidiar el sueño de nuevo? ¿Qué sucede si tiene todavía la mente a toda pastilla y con preocupaciones, con miedos, a la mañana siguiente trata de hacer cosas pero nota eso como golpes en el corazón de vez en cuando, nota una sensación de presión en el pecho que le cuesta respirar, nota preocupación por el futuro, nota tensión muscular, todos esos síntomas siguen estando ahí. Nota fatiga, por ejemplo, nota que a lo largo de ese día no le apetece hacer nada, está cansada en general y por la noche vuelve a tener de nuevo insomnio, a lo largo del día está con taquicardias, ya no hay nada que lo explique, pero sigue teniendo esas reacciones físicas. ¿Se entiende? Eso, eso sí que me gustaría trasladarte, que es lo que consideramos estrés, ¿vale? Es decir, la ansiedad ante situaciones en las que es necesario tener ansiedad porque hace falta llevar a cabo algún tipo de actuación o porque hace falta que estés atento o atenta, que hace falta tener una predisposición ágil hacia situaciones del entorno que puedan requerir de tu actuación inmediata, pues la ansiedad en esas situaciones ya no es solo que está bien que aparezca, sino que es necesaria, es necesario que tengas tu cuerpo activo cuando existe una demanda o una necesidad del entorno para que tu cuerpo esté activo, ¿vale? Entonces, en ese caso, las reacciones de estrés aparecen o el estrés es cuando tienes esa misma activación corporal, pero cuando no hay una demanda específica del entorno que exija que tengas esa activación corporal o psicológica o mental o incluso emocional. Entonces, ¿qué sucede de esas personas que están en una situación, a lo mejor en el trabajo de una tensión muy alta, lo cual puede estar justificado por las demandas de ese trabajo, pero llegan a casa y esa tensión continúa en casa. Esa tensión, ese bloqueo, esa tensión muscular física, incluso taquicardia, esa esa situación de presión en el pecho, continúa en casa, incluso aparece irritación con las personas con las que convives, aparece sensación de distanciamiento, fatiga, malos rollos y pagas las cosas de una situación en otra porque llevas la carga de ansiedad de una situación a otra en la que ya no es necesario tener ansiedad. Entonces, ¿el estrés qué es? Pues es una tensión por situaciones agobiantes que puede llegar a generar somatizaciones. La somatización es malestar físico provocado por una tensión psicológica o por problemas de índole psicológico y puede llegar a ser muy, muy grave. Entonces, ¿el estrés es algo negativo? La respuesta es que sí. Es que sí. Y me gustaría planteártelo de esta manera tan directa y rotunda porque hay mucha gente que yo no acabo de entender que dice no, 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 es que hay un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés positivo es aquella activación que tienes cuando la tarea requiere algo por tu parte pero estás como contento para hacer eso. Por ejemplo, cuando estás esperando a una persona en el aeropuerto que has ido a recoger esa activación y tal eso es un estrés positivo. Digo, a ver, no tiene sentido eso. Eso no es un estrés positivo. Eso es una activación física. A alguien por ahí hace unos años se le ha ocurrido la idea que desde mi punto de vista no comparto para nada de generar los términos eutrés y distrés. Eutrés, desde mi punto de vista es una palabra totalmente inventada que no viene ni en el diccionario para hablar del estrés positivo. Aquel nivel de activación que nos prepara para algo. Pues yo a eso le llamo simplemente activación. Y ya está. Es que no hace falta inventar una palabra más de lo contrario a un término para decir activación. Pues se llama activación o llámale energía, si quieres, o llámale predisposición pero no estrés positivo. De verdad. Y luego está el distrés. El distrés es, según aparece por ahí, pues el estrés negativo. Pues se llama al estrés y ya está. Es que cuando lo veis en algún libro y luego no lo encontráis en el diccionario llama un poco la atención. Pues es como decir no, es que yo ahora me voy a inventar un término que es el de la risa negativa que le voy a llamar disrisa. ¿Vale? Y la disrisa es la risa pero negativa cuando la gente llora. Digo, pues no, pues llámale llanto y ya está. Si se llama llanto ¿por qué le vas a llamar disrisa? ¿Pero para qué le vas a llamar distrés y eutrés? Bueno, eso. Que desde mi punto de vista trasladaros que el estrés es una tensión en situaciones agobiantes que podéis tener en mayor o menor medida y que puede provocar somatizaciones, es decir, molestias que normalmente suelen atacar o bien al sistema digestivo a la cabeza en el sentido de migrañas o dolores de cabeza como hablaremos y a las lumbares o cervicales con tensión muscular continuada que acaba provocando dolores en las lumbares o cervicales. ¿Cuáles son las principales fuentes de estrés? Vale, pues para hablar de las principales fuentes de estrés os voy a poner un ejercicio, una tarea en la cual vais a tener un minuto para encontrar una serie de números. Entonces, me gustaría que si estás viendo esto desde el móvil creo que a lo mejor te va a resultar un poco más cómodo ponerlo en horizontal que se vea toda la pantalla en lugar de la parte de arriba vete practicando un poquito cómo funciona porque te voy a poner aquí en la pantalla unos números y vas a tener un ejercicio te voy a plantear un ejercicio y la idea sería que vayas averiguando dónde están cada uno de esos números ¿vale? En otras palabras voy a generarte una tarea estresora y vamos a ver un poco cómo reaccionas ¿vale? Te presento los números vale, pues vais a tener un minuto para hacer el siguiente ejercicio el ejercicio se trata de que busquéis el número 1 y después buscáis el número 2 y veáis hasta qué número conseguís llegar ¿vale? y vais a tener concretamente un minuto para ello buscar el número 1 luego el número 2 luego el número 3 luego el número 4 ¿vale? venga, preparados listos vais a tener un minuto ¿vale? se trata de llegar al número más alto e ir consecutivos preparados listos ya venga, vamos allá empieza por el 1 rápido rápido, rápido muy bien venga, un poquito más rápido más rápido ok venga, trata de ir un poco más rápido seguro que lo estás haciendo bien venga, vamos allá si vas aproximadamente por el 10 significa que llevas un buen ritmo un poquito más llevas 20 segundos te quedan 40 trata de apurar un poquito más si vas por el 16 o el 17 llevas un buen ritmo vamos allá un poquito más rápido un poco más rápido sí, venga más rápido ahí llevas 34 segundos vamos allá en los últimos segundos venga, vamos allá espero que hayas superado el 20 22 23 venga, un poco más rápido y eso vete subiendo después de uno el otro después de uno el otro el siguiente y tratas de llegar al más alto te quedan 10 segundos venga vamos, vamos, vamos rápido 8 7 6 3 vamos un poquito más 2 1 y tiempo vale quédate con el último número que has encontrado siendo todos consecutivos y lo escribes en el chat vale escribes en el chat qué número es el más alto al que has llegado has llegado algo más del 5 algo más del 10 algo más del 20 lo escribes en el chat bien una vez lo tengas una vez lo tengas una vez hayas puesto el número vamos a hacer este ejercicio por segunda vez vale y vamos a ver qué sucede mirad dónde está el número 1 y cuando yo diga ya vais a tener un minuto para hacer exactamente lo mismo vale mirad simplemente el 1 no hagáis trampas no miréis el 2 simplemente el 1 y atención preparados listos y ya sin trampas venga vamos allá el tiempo ha comenzado buscas después del 1 el 2 y se trata de hacer lo mismo esperamos hacer lo mismo después de 1 buscas el 2 luego el 3 y tratas de ir todo lo rápido posible vete un poco más rápido más rápido si vas ahora por el 15 o el 16 lo estás haciendo bien trata de ir un poco más rápido venga un poco más rápido ahí sigue así seguimos un poquito más un poco más eso es muy bien si llevas el 20 o el 25 está bien la cosa vamos allá te quedan 20 segundos los 20 últimos segundos vete un poquito más rápido más rápido todavía venga busca el siguiente ya busca el siguiente que seguro que lo puedes encontrar buscamos el siguiente número te quedan 5 segundos nada más 5 4 3 2 1 tiempo muy bien tiempo estupendo venga pues ahora lo mismo que antes ahora me gustaría que pongas en el chat a qué número has llegado ahora y vemos si hay alguna diferencia venga vale está bien entonces vamos a analizar si hay alguna diferencia entre hacer la tarea por segunda vez con respecto al nivel de estrés que sientes vale y vamos a hacerlo por tercera y última vez pero en esta ocasión hay una diferencia vale y la diferencia es que vais a tener una formación la formación y la formación es esta son unas líneas trazadas en el papel vale los números son exactamente los mismos que estaban antes pero ahora has recibido un tipo de instrucciones o pautas en forma de esas líneas entonces lo que te voy a pedir es que busques el 1 vas a tener de nuevo un minuto para hacer el mismo ejercicio y para tratar de llegar al número más elevado vale simplemente vamos a hacer una formación en forma de líneas si verás que sucede algo una vez recibes una formación pasa algo con tu estrés y lo vas a ver ahora de manera práctica por lo tanto te voy a plantear lo mismo en un minuto desde que yo te diga ya empezarás empieza buscando ya el número 1 y cuando yo te diga ya buscarás el 2 pero no antes vale preparados listos y el minuto comienza ya venga tercera vez y vamos allá con esta tercera experiencia vamos un poquito más rápido un poco más rápido un poco más rápido eso es buscar un poquito más rápido vamos allá si vas ya por el 10 o el 15 vas a buen ritmo muy bien eso es vas a buen ritmo sigue un poquito más si vas ya por el 20 o 25 si me digas que vas a buen ritmo espero que te esté sirviendo esta formación que has recibido que las cosas estén cambiando vamos allá un poquito más últimos 20 segundos un poco más rápido un poco más rápido eso es eso es vamos allá un poco más rápido te quedan 5 segundos 4 3 2 1 tiempo vale quédate con el número con el último número que has conseguido encontrar y lo pones en el chat al igual que has hecho antes cuál es el número más alto al que has llegado cuál es la diferencia que ha habido entre la primera situación y la segunda porque casi todos habéis mejorado un poquito estoy convencido de ello y la diferencia cuál es piénsalo casi todos vais a llegar a la conclusión de que ante el mismo ejercicio ante la misma tarea el nivel de estrés en la segunda ocasión comparado con la primera ocasión es más bajo porque la tarea ya es conocida sabéis lo que va a suceder entonces la mente tiende a moldarse más a esas situaciones conocidas y a generar menos tensión o menos ansiedad el mayor generador de ansiedad en el ser humano es la incertidumbre el no saber lo que va a pasar el no tener datos de qué es lo que se espera que suceda o de los resultados que van a suceder por lo tanto cuanta más incertidumbre hay en una situación cuantos menos menos información tienes menos datos tienes cuando algo es nuevo para ti el nivel de ansiedad que vas a generar va a ser más alto y si esa situación es intensa puede generar más estrés en ti qué es lo que genera estrés por lo tanto por una parte la novedad en segundo lugar seguramente también hayas detectado que lo que yo te iba diciendo te agobiaba ¿verdad? seguramente lo que yo te iba diciendo te despistaba te molestaba incluso a lo mejor alguno de vosotros habéis bajado el volumen para conseguir hacer el ejercicio sin escuchar mi voz a lo mejor incluso habéis desconectado mentalmente eso es así porque tu cerebro necesita concentrarse mucho en una tarea que es nueva para ti para conseguir hacerla bien la segunda vez cuando ya tenemos información y datos la tarea es la misma pero el nivel de estrés o de ansiedad es un poco más reducido entonces cuando se reduce la incertidumbre cuando tienes más información o más datos el nivel de estrés no es tan elevado mi actuación en la segunda ocasión fue la misma te estaba dando instrucciones órdenes concretas de ir más rápido de llegar a un número pero seguramente tu nivel de malestar pues no haya sido tan importante y en la tercera ocasión cuando recibes una formación diferente piensa ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que te sucedió? ¿qué es lo que te pasó? probablemente encontraste que había algún tipo de forma de hacerlo más ágil incluso puede que hasta te haya parecido divertido ¿puede ser? ponoslo en el chat y así vemos también cuáles son tus tus sensaciones ¿vale? nos dice Gustavo por ejemplo esos ánimos de 15 20 30 y 40 te ponían nervioso claro cuando te están marcando pautas que en el trabajo por ejemplo sería decir marcarte objetivos los objetivos te pueden generar cierta tensión porque los objetivos te plantean un nivel de activación necesaria y la comparas con tu nivel de rendimiento y hace que veas una diferencia importante entre tu nivel de rendimiento y lo que te están planteando los objetivos de ahí generas pues precisamente ese estrés ¿no? entonces cuando en la tercera ocasión recibís una formación determinada de cómo resolverlo la cosa va más fluida la cosa va mejor no te impacta tanto las órdenes del entorno ni la tarea en sí sino que aumentas la confianza en ti mismo o en ti misma espero que hayas encontrado un poquito el truco de la formación ¿vale? cada uno de los números estaba en una casilla ¿lo has encontrado? las casillas consecutivas ¿vale? esa era un poco la formación que yo te daba si lo has descubierto fenomenal porque eso ha provocado que llegues a un nivel de ejecución mayor ¿eso ha permitido que ante la misma tarea obtengas mejores resultados? ¿es así? seguro que sí ¿verdad? eso ha permitido además que sea más satisfactoria para ti más fácil que te encuentres mejor y que lo que yo te decía no te generara tanto malestar ¿es así también? fenomenal porque si os dais cuenta mucha gente echa la culpa de su estrés por ejemplo a tener un jefe muy pesado o con unas órdenes muy estrictas o unos objetivos muy estrictos o que la tarea es bla 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 pero una de las claves más importantes para reducir tu nivel de estrés es tener más información o más formación sobre cómo se hace el trabajo porque el mismo trabajo las mismas tareas con el mismo jefe si tienes una formación buena puede hacer que el nivel de estrés baje muchísimo si tu nivel de formación es nula o muy baja el nivel de estrés que vas a generar es mucho más alto entonces uno de los primeros puntos de partida que quiero que saques de este directo o de esta emisión es que si notas estrés en las tareas que haces busques la manera de incrementar tu nivel de conocimientos o de formación si fuese posible en esas tareas apúntate a charlas mira libros que hablen del tema consulta páginas web vete a cursos a diferentes formaciones ahora tienes muchísimas formaciones online y seguro que todo esto te puede resultar de mucha utilidad vale entonces primero de los elementos estresores la tarea vamos a hablar ahora de otros elementos estresores para eso necesitaré utilizar la pizarra vale imagínate que que tú eres esta persona de aquí vale entonces ¿cuáles son los principales elementos estresores en la gente en la gente en general pues uno de los principales elementos estresores es la carga de trabajo que tienen vale que lo vamos a representar pues algo así ¿no? eso es la carga que tienes encima de la cabeza que es la carga de trabajo esta es una carga hacia ahí ¿vale? y cuanto más grande sea esa carga pues más estrés vas a sentir hay algunos trabajos algunas tareas que la carga de trabajo es muy elevada porque tiene como una tensión muy elevada o unos objetivos muy estrictos o una dificultad para alcanzarlos elevada o trabaja en un entorno que propicia pues que aparezca estrés entonces este elemento de aquí vinculado con la carga del trabajo pues puede ser un elemento muy alto ¿vale? pero aparte de ese elemento hay otros factores que contribuyen a aumentar tu nivel de estrés por ejemplo uno de ellos pues lo podemos representar a lo mejor como una como una tumba o algo así pues un elemento estresor importante es el estar pasando por una situación traumática o difícil vinculada por ejemplo con la muerte de un algún familiar o una circunstancia difícil a nivel social como estamos teniendo ahora con el coronavirus ¿no? entonces cuando existe una mala noticia importante en nuestro entorno nuestro nivel de estrés tiende a elevarse tanto más cuanto más importante sea esa mala noticia para nosotros o para nuestro entorno por ejemplo el fallecimiento de algún familiar o la muerte perdón o alguna enfermedad de alguien cercano podría incrementar en mucho tu nivel de estrés ¿vale? e ir a lo que decíamos antes que a lo mejor no tienes una necesidad de actuar enseguida pero tienes una activación corporal y mental muy alta ¿vale? recordando un poquito lo que comentábamos del paracaídas del principio de esta emisión ¿no? tu cuerpo no necesita actuar rápido pero tu mente está acelerada o está en un estado de alerta entonces uno de los primeros elementos pues es eso a lo mejor los fallecimientos o enfermedades o problemas gordos que pueden ser problemas académicos o despidos por ejemplo de gente cercana a nosotros ¿no? a nuestro entorno personal ¿qué otros elementos pueden generar estrés? pues lo vamos a representar esto como una balanza ¿vale? una balanza y lo vamos a representar como una balanza porque otro de los elementos son los desequilibrios ¿los desequilibrios en qué? pues en tus capacidades con respecto a las demandas del entorno ¿vale? si por ejemplo estás en un trabajo o en cualquier sitio en donde necesites tener unas habilidades muy muy elevadas y tú no tienes esas capacidades tan elevadas a nivel de conocimiento manejo de cosas pues tu nivel de estrés va a aumentar entonces esto sería que una de las partes te exige mucho y tú no das no tienes esa capacidad pero también puede aparecer estrés si esa balanza curiosamente es la contraria es decir si estás en un trabajo en donde tú tengas muchas capacidades muchas habilidades y el trabajo no se aprovecha de esas capacidades o habilidades ¿vale? sino que estás a lo mejor casi todo el día pues sin hacer nada yo tenía antes una paciente que trabajaba en Guadalajara que me decía que tenía una jornada de 8 horas pero realmente estaba haciendo algo durante una hora hora y media a lo largo de su jornada laboral porque casi no tenían trabajo y eso a lo largo de las semanas generaba un nivel de estrés en ella muy elevado porque le hacía tener la sensación de que estaba perdiendo muchísimo el tiempo entonces sería otro elemento ¿no? otro elemento que también tenéis que tener en cuenta son pues vamos a representarlo como una persona gritando por ejemplo bueno soy buenísimo dibujando como podéis ver pero bueno es lo que hay una persona a lo mejor gritando así levantando las manos que va a simbolizar el tener gente en nuestro entorno con una expresión emocional muy intensa gente por ejemplo que nos chilla que nos grita que nos echa broncas que nos genera esa cercanía de una explosión emocional grande ¿por qué esto es así? pues porque dentro de tu cerebro tienes unas neuronas que se llaman neuronas espejo que cada vez se está descubriendo más que lo que hacen esas neuronas espejo es copiar la emoción que tienes delante de ti y te la meten a ti dentro del cuerpo si estás al lado de una persona por ejemplo que esté llorando desconsoladamente que esté muy triste por algo que le ha sucedido a ti te van a entrar ganas de llorar porque tus neuronas espejo están cogiendo su emoción y te la meten a ti dentro del cuerpo y si estás al lado de una persona que te está riendo a carcajadas que se lo está pasando pipa que se está acordando de un chiste muy gracioso o lo que sea y se está riendo a ti te van a entrar ganas de reírte eso es porque tus neuronas espejo están cogiendo sus emociones y te las están metiendo a ti dentro del cuerpo entonces si tienes a tu alrededor gente cabreada o enojada pues lo que va a suceder es que tus neuronas espejo van a meter su cabreo dentro de ti a menos que tengas habilidades o formación para no personalizar o para separarte de esa expresión emocional intensa en general esas personas de tu entorno entonces que están de mal humor están cabreadas están irritadas o están tensas y las tienes cerca durante bastantes días o durante bastante tiempo te van a contagiar y aumentar tu nivel de estrés eso sería otro de los elementos ¿vale? otro de los elementos que podemos representar como por ejemplo vamos a ver que mal dibujo como dos coches que han tenido por ejemplo un accidente aquí ¿vale? esto podría significar esto es un accidente ahí pechucho podría significar que otro de los elementos son traumas del pasado situaciones que has vivido hace años y que todavía hoy en día te están afectando con respecto a cómo te sientes en la actualidad ¿vale? por ejemplo pues yo tenía una paciente hace ya bastantes años que sufrió una violación por parte de su novio de su pareja cuando ella tenía 17 años ella trabaja trabaja en la actualidad en el consejo de dirección de una gran empresa y en aquel momento pues tuvo esa violación cuando tuvo 17 años su novio la llevó en coche a un descampado abusó de ella sexualmente allí y la dejó allí tirada y eso hace que esta chica o esta mujer en la actualidad cuando llegó a consulta tuviera un nivel de estrés muy elevado que lo que vimos es que estaba generado porque no había terminado de superar o no había superado en absoluto mejor dicho aquel abuso sexual que había tenido pues unos 30 años antes y le estaba marcando un nivel de reacción fisiológica o sea corporal muy elevado cuando estaba en presencia de otros hombres en la misma sala claro el consejo de dirección estaba estaba formado por casi todo hombres entonces ella decía que cuando estaba en la reunión no se conseguía concentrar bien si cerca de ella había otro hombre había quedado ahí un trauma anclado en su cerebro y cuando a lo largo de las sesiones fuimos deshaciendo ese trauma ella vio que reducía su nivel de estrés porque se encontraba más cómoda en presencia de otros hombres hasta el punto de encontrarse ya bien a nivel laboral otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta evidentemente lo vamos a representar así como un bocadillo como si estuviera pensando algo es lo que tú piensas aquí tus pensamientos si tus pensamientos son catastróficos negativistas si siempre piensas lo peor si eres una persona más bien pesimista lo que va a suceder es que esa negatividad va a hacer que cualquier cosa del entorno la veas como una catástrofe como algo malo o como algo que viene a atacarte o a perturbar tu presente por lo tanto tu forma de pensar es uno de los elementos más importantes detrás de tu estrés de hecho una de las cosas que hacemos en psicología mucho es trabajar esa manera de pensar que tienen las personas enseñándoles a través de técnicas de discusión cognitiva como se rebaten los pensamientos catastróficos para acostumbrar en la mente un pensamiento más positivo de hecho os aconsejo que busquéis en Google un artículo que escribí hace unos años que se llama 10 pasos prácticos para convertirte en una persona positiva si veis ese artículo 10 pasos prácticos para convertirte en una persona positiva seguro que si los llevas a cabo los haces puede llegar a cambiar tu vida otro de los elementos importantísimos que tienen que ver con tu nivel de estrés vamos a representarlo aquí como una cama esto es lo que en psicología se llama el colchón psicológico el colchón psicológico son las cosas que a ti te frenan el estrés que puedes tener puedes sentir un cierto malestar que proviene del entorno pero hay personas que tienen un colchón más gordo y hay personas que tienen un colchón más finito ¿qué es este colchón? bueno en primer lugar ese colchón habla del sueño de tu calidad de sueño si eres una persona que descansa poco vas a tener un nivel de estrés más elevado si eres una persona que duerme menos de lo que necesita por a lo mejor tienes hijos pequeños que no te dejan dormir y a eso le sumas un trabajo y a eso le sumas las tareas de casa entonces eso lo que significa es que no tienes un descanso reparador el cerebro se repara por las noches mientras dormimos para tener un día espléndido fresco y animado si no tienes un buen descanso tu cerebro no se va a conseguir reparar bien por lo tanto cuando te despiertes va a estar todavía fatigado entonces uno de los primeros elementos es mejorar este colchón que no es un colchón físico o sea no me refiero a que te compres un colchón mejor no para nada se refiere a que mejores la calidad del sueño sobre todo en cuanto a horas y a profundidad de tu sueño si queréis mejorar esto hace unos días hice en mi canal una entrevista a un doctor específico en problemas de sueño si entráis en mi canal de youtube veis las últimas entrevistas veréis esa entrevista a ese doctor que nos habla de una manera exquisita y magnífica de cómo mejorar tu calidad de sueño echadle un vistazo a mi canal de youtube y encontraréis fácilmente eso ¿qué más elementos forman este colchón psicológico? otro elemento fundamental es el contacto con otras personas si tú tienes a otras personas cerca ese nivel de estrés va a rebajarse esa cercanía es preferible que sea una cercanía física corporal pero también sirve de igual modo una cercanía emocional pues hablando con esas personas con frecuencia porque hay algunas situaciones en las que no podemos contactar todos los días o quedar todos los días con la gente que conocemos pero sí si tú tienes esa sensación de que hay gente aquí que se preocupa por ti y que tú te preocupas por ellos vas a conseguir disminuir tu nivel de estrés aquellas personas que no tengan esta red de apoyo van a tener ante las mismas circunstancias y las mismas tareas un nivel de estrés más elevado de ahí la importancia de fomentar este nivel de apoyo social ojo este nivel de apoyo social no son los amigos que tienes en redes sociales es la gente que de verdad se preocupa por ti la gente a la que le importas la gente que interactúa contigo mostrando un interés genuino por ti ¿que este número es reducido en tu caso? pues buscaremos el reforzar que sea un poco más amplio una de las cosas que hacemos en consulta es fomentar la red social de las personas que tienen un nivel de estrés alto o bien un nivel de estado de ánimo bajo porque esto repercute también en el estado de ánimo de las personas de hecho hay dos cosas que repercuten muchísimo en el estado de ánimo de las personas y en reducir también su estrés que es el contacto con personas y el movimiento ¿vale? contacto con personas y movimiento por eso la gente que tiene estrés o estado de ánimo bajo buscamos fomentar estas dos cosas hay gente que dice no es que a mí me gusta mucho leer y estoy leyendo los pilares de la tierra digo fenomenal fenomenal que lo estés leyendo pero si quieres disminuir tu estrés o bien mejorar tu estado de ánimo busca hacer alguna de estas dos cosas ¿vale? el fomentar el contacto con otras personas aunque sea telefónico por Skype lo que sea o cosas que impliquen movimiento algún tipo de ejercicio aunque sea ligero no me refiero tanto a ir al gimnasio o lo que sea sino simplemente el hacer cosas más sencillas incluso podéis hacer en casa ya implicaría esa mejora en el estado de ánimo y reducción del estrés ¿vale? entonces tenemos ahí unos cuantos elementos ¿alguno más? desde luego que sí vamos a dibujarlo esto como una montaña y aquí alguien como escalando la montaña ¿vale? ahí que va en esa dirección hacia arriba entonces esto lo que implica es que el estrés tiene mucho que ver con el plantearte objetivos en la vida y notar que los estás consiguiendo que estás avanzando hacia ellos aquellas personas que no tienen un objetivo que no quieren llegar aquí a ninguna cosa para ellos van a tener un nivel de estrés mayor que aquellas personas que notan que están en ese camino en dirección a la cúspide que esa cúspide puede ser incluso cosas muy sencillas no tiene por qué ser conseguir el trabajo de mi vida no, no pueden ser objetivos menores objetivos más sencillos y con ese conjunto de objetivos pues vamos a a mejorar nuestra reducción en ese nivel de estrés nos falta una cosa que os voy a preguntar en el chat si echáis en falta algo echáis en falta alguna cosa que tú digas yo creo que esto falta como elemento para mejorar el bienestar para reducir el nivel de estrés para encontrarse más a gusto para tener una vida mejor ¿echáis en falta algo para reducir ese nivel de estrés? bueno quizás se os haya ocurrido que dentro de todo esto pueda faltar por ejemplo pues esto sería una botella por ejemplo y aquí vamos a dibujar una hamburguesa por ejemplo una magnífica hamburguesa efectivamente una de las cosas que faltan es la calidad en tu alimentación si tienes una alimentación mejor si tienes una alimentación más sana tu nivel de estrés va a reducirse si tu alimentación es una alimentación más pobre vas a tener un nivel de estrés mayor entonces cuidar la alimentación es un paso básico para reducir ese nivel de estrés nos dice antes de continuar Teresa o sea contacto físico y movimiento encerrados en casa estamos en una situación ideal efectivamente Teresa como muy bien estás comentando en el chat tienes toda la razón del mundo la situación que estamos viviendo ahora es una situación que genera muchísimo estrés y muchísimo bajón de ánimo efectivamente es normal que la gente os llame diciéndoos que se sube por las paredes que está estresada que no puede más y tiene que ver con la falta de esos dos factores que no están que son falta de movimiento y falta de contacto con las personas quiero hacer también aquí un paréntesis para que sepáis si no lo sabéis ya pues que la bajada de ánimo importante afecta va a aumentar el número de depresiones y cuando aumentan las depresiones por el descenso del estado de ánimo una de las cosas que sucede a nivel general es que aumenta la tasa de suicidios lo que significa que estéis pendientes del estado de ánimo de la gente que hay a vuestro alrededor porque hay un nivel de suicidios muy elevado en España a pesar de que se lleva casi en secreto se suicidan 10 personas cada día se suicidan más de 3.000 personas al año 3.000 personas al año hay más suicidios que accidentes de coche que muertes por accidentes de coches que muertes por homicidios por ejemplo asesinatos es una de las principales causas de muerte en las personas y tiene mucho que ver con estados de estrés muy elevado por eso el repunte de suicidios vinculados con los desahucios que hubo hace unos años y con una situación en la que no hay movimiento o no hay gente a nuestro alrededor entonces estemos pendientes porque es algo que también repercute en algo que podamos hacer nosotros hacer sentir cariño o mostrar cercanía con aquellas personas que veamos en nuestro entorno que puedan estar más afectados o afectadas y cuáles son los síntomas concretos que tenemos que detectar tanto en nosotros como en otras personas para valorar si tienen estrés o no lo tienen bueno primero de los síntomas sensación de falta de aire sensación de falta de aire como que te cuesta respirar que algunas de las personas lo describen como que tienen una opresión en el pecho sensación como que te aprieta el pecho que te cuesta tomar aire esto es así porque una de las cosas que sucede con el estrés es que aumenta la secreción de adrenalina la adrenalina lo que provoca es una tensión en los músculos y cuando se tensan los músculos que hay entre las costillas los músculos intercostales lo que sucede si tienes así las costillas y se tensan es que te vas a notar como si tuvieras un corsé o una armadura que recubre tu pecho entonces vas a tener esa sensación de como de que te cuesta tomar aire abrir ese corsé y de ahí esa sensación de opresión en el pecho o falta de aire no te va a faltar el aire el estrés no ha ahogado a nadie no ha hecho que no pueda respirar porque las costillas no se van hacia adentro lo único que pasa es que al tener una mayor tensión muscular notas esa sensación de que necesitas tomar aire esforzándote entonces primero de ellos falta de aire o presión en el pecho sensación de agotamiento de estar cansado o cansada las personas con estrés notan más fatiga sensación de que les cuesta hasta caminar que se despiertan por la mañana y ven el día como algo largo y tedioso como que les cuesta salir de la cama y ponerse de pie pero a lo largo de todo el día siguen llevando consigo esa sensación de fatiga sensación de temblores o calambres incluso a nivel muscular provocados al igual que la sensación de presión en el pecho por un aumento de la adrenalina y no la adrenalina que aumenta la tensión muscular sensación de cefaleas o migrañas uno de los primeros síntomas importantes que pueden tener algunas personas cuando aumenta el estrés es que les duele más la cabeza me decían unos pacientes hace unos años que fueron padres primerizos con la consiguiente dificultad para dormir por la noche el aumento de carga en la familia en el sentido de que tienen que hacer más cosas me decían que una de las primeras cosas que notaban era que les dolía muchísimo más la cabeza también el estrés tiene que ver con el apetito sexual baja la libido baja las ganas que tienes de tener relaciones sexuales a algunos hombres les puede aparecer impotencia ante un estrés elevado y a tanto a hombres como a mujeres les baja mucho el deseo sexual el deseo de tener encuentros sexuales puede afectar incluso también a la infertilidad tanto masculina como femenina hay muchas parejas que quieren tener hijos y no lo consiguen se estresan y les dicen cuanto más te estreses y más te agobies por ello más dificultad vas a tener para ser padres ¿no? entonces el nivel ¿por qué? porque el estrés influye mucho en la fertilidad de hombres y mujeres también se nota en el envejecimiento prematuro por ejemplo a nivel de la piel no sé si habéis visto en internet unas fotos de Obama cuando justo antes de llegar a ser presidente de los Estados Unidos y justo después de dejar el cargo fueron unos años en donde las fotos de antes y después muestran a un Obama muy muy cambiado a nivel de piel y eso es porque el nivel de estrés afecta al envejecimiento celular prematuro ¿vale? porque aumenta el cortisol esto es bonito os lo voy a explicar porque porque tiene que ver pues con cómo afecta el cortisol no solo a la piel sino a todas las células del cuerpo mira os lo voy a explicar porque es algo fascinante seguramente hayáis escuchado ya hablar de la de la mitosis celular y de los cromosomas y vamos a comentar eso ¿sabéis lo que es la mitosis celular? si os lo pregunto ahora ¿os suena? ¿nos recuerdas de las clases de ciencias naturales? esto es una célula una célula que puede ser una célula de la piel puede ser una célula del hígado puede ser una célula de la uña del pie ¿vale? es una célula y las células se reproducen por mitosis ¿vale? la mitosis es que de una célula madre van a parar dos células hijas que ocupan el espacio que tenía la célula madre tu cuerpo se está regenerando de manera continuada ¿vale? a lo largo de toda tu vida hay células que se reproducen a un ritmo más rápido otras se reproducen a un ritmo más lento pero tu cuerpo hoy en día ha cambiado y variado muchísimo de lo que era tu cuerpo cuando eras un niño o una niña por esta regeneración celular dentro de las células hay unas cosas que se llaman los cromosomas que también habrás escuchado hablar de ellos y dentro de los cromosomas está el material genético el material genético es lo que decide que tú tengas los ojos del color del que son tus ojos que tu cabello natural sea el color de tu cabello natural o que se te caiga el cabello a una edad determinada ¿vale? entonces lo que pasa con esta división celular es que los cromosomas se parten y un cromosoma va a una célula hija y otro cromosoma va a la otra ¿vale? entonces hay aquí un cromosoma dentro y aquí otro dentro y era el cromosoma que estaba aquí bueno, no solo uno sino los cromosomas que están dentro del núcleo de las células en esta división celular lo que sucede es que cada una de las células hijas tiene la misma carga genética que la célula madre de tal manera que las células hijas son iguales a la célula madre podemos decirlo así no vas a cambiar el color de tus ojos cada seis años ¿vale? o cada tres meses genera una estabilidad genética en cada una de las reproducciones pero sucede una cosa lo que sucede es que cada vez que se que se reproduce y se corta esto y de este cromosoma aquí se duplica ¿vale? es decir cada vez que sucede este corte y esta duplicidad los cromosomas se van desgastando un poco se van desgastando por los extremos por la parte de aquí que es lo que se llaman telómeros telómeros los telómeros son los extremos y estos extremos se deshilachan un poquito cada vez que hay una división de los cromosomas ¿vale? para que me entendáis los cromosomas son pues como los cordones estos de los zapatos ¿vale? esto de aquí y esto si lo divides en dos ¿qué sucede? pues que tiende a deshilacharse una célula humana va a parecer más vieja o envejecida o va a morirse cuanto más deshilachados estén los los cromosomas porque el deshilacharse hace que pierdan la capacidad de reproducirse o sea de duplicarse por eso los zapatos tienen aquí un taponcito de plástico que seguro que habéis visto alguna vez si tenéis familia de zapateros sabéis que estos se llaman los erretes ¿vale? erretes que es este taponcito ¿qué sucedería si no estuviera este taponcito? pues que esto se deshilacharía antes ¿vale? entonces ¿para qué sirve ese taponcito? para prevenir que que el cordón se deshilache ese taponcito es pues lo que es está en los extremos está en el telómero del cromosoma y las células de tu cuerpo como se descubrió en el año 2009 por tres doctores que luego recibieron el premio Nobel de medicina por haberlo descubierto tienen una sustancia que se llama la telomerasa una enzima telomerasa que lo que hace es proteger esa final de los cromosomas proteger esos telómeros para que no se deshagan para mantener las células jóvenes cuanta más fuerte sea esa telomerasa más reforzado va a estar esto y en la división del cromosoma vas a perder menos carga genética o material genético menos información genética entonces la telomerasa es como un enzima bueno y vamos a ver luego lo que refuerza la telomerasa en tu cuerpo pero además en los cromosomas hay otro elemento que interviene en que se estropeen los telómeros que sería como quemar como quemar con una cerilla los erretes como quemar esto si que pasa si tu quemas con una cerilla con fuego aquí esto pues que eso se estropea antes deshilacha antes y se te van a fastidiar antes los zapatos o las zapatillas ese elemento que deshilacha más rápido esto los cromosomas es el cortisol entre otras sustancias vale pero el cortisol estropea esta reproducción celular ¿qué genera el cortisol? ¿qué produce cortisol? a ver si lo adivinas exacto el estrés ¿vale? el estrés a través de una conexión que hay entre el cerebro entre el cerebro a ver si me sale bien este dibujito a ver esto de aquí entre el cerebro y esto de aquí son los riñones y en la parte de arriba de los riñones hay unas glándulas que se llaman las glándulas suprarrenales pues hay una conexión entre la parte del cerebro que se llama hipotálamo y la parte del cerebro que se llama hipófisis que están en lo más profundo del cerebro lo más hondo del cerebro conectan chachachachán con con las glándulas suprarrenales y favorecen que de aquí salga cortisol y adrenalina adrenalina el cortisol y la adrenalina son buenos y necesarios cuando necesitas actuar rápido cuando necesitas estar espabilado cuando necesitas pensar de una manera ágil resolver algún tipo de situación estar activo pues es importante que tengas adrenalina sino a lo mejor verías a un perro corriendo hacia ti con intención de morderte y tú dices oh viene un perro a lo mejor tendría que pensar en escapar a correr y pum ya te ha enganchado ¿vale? ¿por qué? porque no tienes adrenalina no tienes esas reacciones rápidas entonces una de las cosas en definitiva y en resumen que te va que vas a a notar si tienes un cortisol más elevado porque tienes un estrés más elevado es a ese envejecimiento celular prematuro decíamos antes la telomerasa retrasa el envejecimiento celular ¿qué genera telomerasa? ¿qué aumenta el nivel de telomerasa a nivel cromosómico? pues efectivamente las técnicas de relajación la meditación por ejemplo como decíamos antes el contacto social el descansar bien la buena alimentación la buena alimentación y el ejercicio físico aunque sea moderado mejoran tu nivel de telomerasa de encima telomerasa lo cual protege los cromosomas y genera más sensación de juventud y vitalidad por lo tanto debemos de tener bien fuertes todos esos elementos de los que hemos hablado ya ¿qué otros síntomas tenemos de estrés? bueno pues estábamos hablando también sobre todo de molestias gastrointestinales yo siempre diré que por mi experiencia en consulta uno de los elementos más habituales cuando alguien tiene estrés es molestias gástricas o intestinales a nivel de digestión a nivel de ardores a nivel de problemas incluso importantes como enfermedades como la enfermedad de Crohn por ejemplo que tienen una conexión muy grande con el nivel de estrés y de ansiedad si la gente nota ansiedad lo más probable es que te diga que tiene algún tipo de molestia gástrica porque es uno de los puntos en donde más incide a nivel físico a nivel físico también pues la sudoración por ejemplo sudoración en las manos sudoración en la frente puede guardar una relación con el estrés también como decíamos antes tensión muscular que luego puede acabar en calambres o en sensación de fatiga muscular sensación de sequedad en la boca que genera también dificultad para tragar como si tuvieras aquí algo atragantado y te costara ahí tragar saliva incluso tragar alimentos sensación también de mareos o de irrealidad sensación como que como que lo que sucede a tu alrededor no es real esto le pasa también mucho a las personas con ataques de pánico o crisis de ansiedad sensación entonces también a nivel emocional por ejemplo a nivel emocional aparecen con las personas que tienen estrés temores y miedos ahora con la circunstancia que estamos pasando actualmente por ejemplo hay mucha gente que tiene un nivel de miedo muy elevado o de temores muy elevados por la incertidumbre de lo que pueda pasar acordaros lo que os comentaba al principio que la ansiedad está muy conectada con la incertidumbre a mayor incertidumbre mayor ansiedad y la incertidumbre es el mayor generador de ansiedad en el ser humano voy a ver un momentito el chat por si hubiera algo importante a Dori nos adivinó lo de la mitosis muy bien Dori fenomenal me alegro de que te acordases de que era eso de la mitosis hablamos entonces de otros elementos como estábamos diciendo el temor el miedo la sensación de inseguridad la dificultad para pensar el nivel de ansiedad elevado y de estrés genera dificultad ya no sólo para pensar sino también para concentrarse y para tomar decisiones lo cual recuerdo que hace unos años en consulta lo veía mucho con una pareja que venía porque decían que tenía muchas discusiones uno de los motivos de las discusiones es que él decía que ella no sabía tomar decisiones hasta el punto de que iban a cenar y ella no sabía qué quería siempre elegía él y eso era muy frustrante para él cuando ahondamos en la consulta de psicología un poco más sobre el motivo de ese problema encontramos que un motivo gordo era el nivel de estrés tan elevado que tenía ella por una situación familiar que estaba teniendo sumada a una situación laboral que estaba teniendo cuando le enseñamos en consulta a disminuir su nivel de estrés y a cambiar su manera de pensar por otra forma de pensar más saludable lo que encontramos fue a la vez una mejora en la relación de pareja entonces sobre todo también porque ya no sólo es indecisión sino que también el estrés genera una mayor irritabilidad una mayor ira saltas a la mínima te parecen mal un montón de cosas entonces esa sensación de estar no estar a gusto en compañía de otra persona puede venir dada a ese nivel más alto de irritación normalmente la irritación no se produce por lo que haga la otra persona o deje de hacer cuando hay estrés aparecen pensamientos más elevados por ejemplo uno de los que aparecen es ojalá fueses más parecido o parecida a mí las personas con estrés tienen ese pensamiento muy intenso ojalá fueses más parecido o parecida a mí ¿qué significa esto? porque determinadas manías que tú tienes yo que sé por ejemplo dejar los cajones cerrados o dejar las cucharillas siempre las cucharillas del café siempre todas boca arriba o todas boca abajo o dejar yo que sé los cubiertos siempre el de la cuchara a un lado del plato el del tenedor al otro lado del plato no sé cada manía que tenemos todos lo llevas mejor si otra persona no hace esas manías comparado con si tienes un nivel de estrés más elevado que tu pensamiento de ojalá los demás se parecieran más a mí va a estar muy a tope entonces cualquier otra cosa que haga la gente diferente a como tú lo haces ¿qué te va a provocar? exacto un nivel de estrés y de malestar ante ese comportamiento que en otras situaciones por ejemplo cuando estás de vacaciones y estás tan tranquilo tan tranquila y no tienes prisa por nada esas manías que tú tienes pues te da igual que los hagan así o que las hagan de otra manera pero cuando tienes ese nivel de estrés alto cualquier pequeñita cosa te puede alterar aparece incluso sensaciones de mal humor ¿vale? como la gente estresada se levanta ya de mal humor en plan todo va a ir mal todo me pasa a mí monto un circo y me crecen los enanos esto es un fastidio ¿vale? y no encuentras motivos para sonreír o no le ves la gracia a los chistes o a las acciones de humor a lo mejor alguien te chincha así un poquito en plan de broma y no le pillas esa gracia le pones mala cara o a lo mejor le sigues un poco el rollo pero por dentro estás pero me quieres dejar en paz me quieres dejar vivir que no tienes con quien bromear o qué pasa contigo ¿no? la gente con estrés tiende a aumentar ese tipo de reacciones el estrés también puede llevar a conductas adictivas hay gente que se engancha muy profundamente o que abusa mucho del alcohol como estrategia de liberarse de la tensión propia del estrés esto es algo que hemos visto muchísimo en consulta que la gente se metía mucho en adicciones vinculadas con el alcohol o los juegos lo hemos visto también tanto juegos de consola como lo hemos visto también con máquinas tragaperras o bingo gente que por su nivel de estrés o tensión se liberaban así hasta el punto de no ser capaces por sí mismos de salir de esa adicción el llanto por ejemplo hemos visto a personas que tienden a llorar sería otro de los síntomas más importantes y la sensación de infelicidad de no ser felices bueno creo que hemos hecho ya un abanico bastante amplio bueno podríamos añadir a lo mejor algún otro elemento como la baja autoestima o el llevar incluso a cabo conductas antisociales como romper cosas la gente con estrés tiende a ser más violentos a estropear más el mobiliario público o a llevar a cabo más conductas antisociales en general por esa tensión interna propia del estrés muy bien bueno hasta aquí entonces los síntomas más frecuentes hemos tratado también algo de la neuropsicofisiología del estrés que es una de mis grandes pasiones también la neuropsicofisiología del estrés y nos quedan por ver técnicas concretas para reducir el estrés concretamente dos técnicas de relajación y las vamos a hacer de manera práctica entonces tú me irás escuchando e irás haciéndolas la primera de ellas es bastante cortita y la aplicarás si tienes un nivel de estrés bajo o moderado y la segunda de ellas la aplicarás en tu día a día si tienes un nivel de estrés moderado más bien alto o extremo la segunda es un poquito más larga os voy a explicar esta técnica que se llama respiración diafragmática lenta que consiste en modular tu nivel de ansiedad o tensión a través de una forma de respirar similar a la que tiene la gente cuando está muy tranquila o muy relajada por esa relación bidireccional que hay entre tu nivel de tensión y tu forma de respirar de tal manera que si respiras de una determinada manera tu cuerpo se va a relajar mucho si respiras de una manera más agitada o superficial vas a tener un nivel de ansiedad mayor de estrés también mayor entonces ¿en qué consiste esta técnica de relajación primero en el primer paso que os voy a plantear ahora y para seguir esta técnica busca dejar tus manos sobre tus regazos por ejemplo sobre tus piernas si estás tumbado o tumbada pues sobre el colchón cierra los ojos y presta mucha atención focaliza tu atención en mi voz focaliza ahora profundamente tu atención en mi voz a lo largo de los próximos minutos vas a empezar a experimentar un nivel de relajación mayor a través de hacer una respiración tal y como te la voy a ir indicando el primer paso de la respiración diafragmática lenta que me gustaría que fueses haciendo con los ojos cerrados es que trates de lanzar el aire respirando por la nariz despacio a la parte más profunda de los pulmones trata de imaginarte que tus pulmones son dos botellas de cristal y que tratas cuando tomas aire de enfriar la parte más profunda de esas botellas de cristal nota ese cambio nota ese cambio de temperatura llevas el aire a la parte más profunda de los pulmones eso es muy bien sueltas el aire dejando que el aire salga plácidamente de tu cuerpo despacio eso es tomas aire al ritmo de uno dos tres sueltas el aire al ritmo de uno dos tres busca que el aire vaya solo a la parte más profunda de tus pulmones dejando el pecho tranquilo dejando los hombros quietos el aire solo va a la parte más profunda de los pulmones eso es muy bien respira respira ahora un poco más despacio un poco más lento y siente como la respiración va calmando tu cuerpo tomas aire al ritmo de uno dos tres y sueltas aire al ritmo de uno dos tres lanzándolo ahora un poco más profundo nota como tu tripa se empuja hacia afuera cada vez que tomas aire y tu tripa baja completamente exprimiendo los pulmones cada vez que sueltas aire trata de averiguar si te relaja más la sensación de tomar aire o la sensación de soltar el aire eso es toma aire una vez más al ritmo de uno dos tres y suelta aire vaciando los pulmones por completo como si fuera un trapo mojado al que le tratas de quitar todo el agua vacíalos lleva el aire ahora un poco más profundo y más lento empuja un poco más la tripa hacia afuera para dejar espacio en la parte más profunda de los pulmones te relajas profundamente continúa así el segundo paso de la respiración diafragmática lenta consiste en seguir respirando por la parte baja de los pulmones luego sigues por la parte media y luego permite que el aire salga libremente de tu cuerpo vaciando por completo tus pulmones toma aire por la parte baja de los pulmones luego por la parte media y permite que el aire salga libremente de tu cuerpo vaciando tus pulmones por completo cuando tomas aire con la parte media de los pulmones nota como las costillas se estiran se expanden cuando sueltas aire tus costillas se contraen vaciando todo el aire de dentro de ti tomas aire al ritmo de uno dos tres sueltas aire al ritmo de uno dos tres el aire va primero a la parte baja de los pulmones luego la parte media y luego sueltas el aire profundamente y lentamente te relajas más cada vez toma ahora aire por la parte baja de los pulmones luego la parte media y luego la parte alta y luego deja que el aire salga libremente de tus pulmones relajándote profundamente cuando llenas la parte alta de tus pulmones tus hombros se elevan ligeramente cuando sueltas el aire los hombros caen y pesan compara si te resulta más relajante tomar aire o soltar aire aumenta aumenta ahora esa sensación de relajación relájate todavía más toma aire toma aire por la parte más profunda de tus pulmones luego la parte media luego la parte alta estirando los pulmones por la parte alta y luego vacía los pulmones buscando que no quede nada de aire dentro de ti pero haciendo que todo el proceso sea plácido y agradable relájate profundamente todavía más cualquier sonido del entorno hace que te concentres más intensamente en mi voz y te relajes más todavía sigue tomando aire por la parte baja de tus pulmones luego la media luego la parte alta y luego saca el aire todo de dentro de ti eso es identifica cada vez mejor estas tres partes en la respiración visualízalo elige cuál es para ti el color de la respiración relajada cuál es el color de la relajación profunda elige un color asociado en ti a la relajación y pinta de ese color el aire a medida que tomas aire tus pulmones se pintan por dentro de ese color y sueltas el aire relajándote profundamente te relajas profundamente comienza ahora una cuenta atrás desde tres hasta cero y una vez llegues a cero tus párpados se despegarán y mantendrás este estado de relajación profunda bien este es el primer ejercicio de relajación para combatir el estrés y la ansiedad tenéis que tener en cuenta que hacer este ejercicio una vez o dos veces o siete veces no aporta en absoluto ningún tipo de beneficio no te sirve absolutamente para nada al igual que ir al gimnasio siete veces no va a cambiar para nada tu estado de salud física se necesita una continuidad una práctica este ejercicio requiere también esa continuidad y esa práctica pero tienes la garantía total de que si haces esto a lo largo de unos tres meses unas cuatro veces al día daros cuenta que el ejercicio ha durado unos diez minutos más o menos si usas esos diez minutos para este ejercicio cuatro veces al día durante tres meses tienes la garantía total de que tu ansiedad va a reducirse tu estrés va a reducirse tendrás un mayor nivel de bienestar de salud física y psicológica y te lo garantizo porque llevo ahora diecinueve años utilizándolo en consulta con pacientes y el cien por cien ha encontrado beneficios físicos y psicológicos de reducir este nivel de estrés y de ansiedad gracias a este ejercicio de respiración diafragmática lenta si lo quieres escuchar a lo largo de ese entrenamiento tienes un audio en mi canal de youtube que es específicamente este ejercicio entonces si pones técnica de relajación fernando pena en youtube vas a encontrar enseguida este ejercicio aislado de todo lo demás te lo puedes poner para guiarte hasta que tengas una práctica buena es fenomenal que tengas esa guía esa voz que te va guiando en cada una de las partes de este ejercicio y una vez ya lo has practicado puedes hacerlo de manera independiente por tu parte entonces esos tres meses de práctica cuatro veces a la semana y luego otros tres veces más de práctica un par de veces a la semana y por último aplicarlo solo y específicamente en aquellas situaciones en las que de verdad lo requieras por ejemplo a mi hoy en día hay pocas cosas que me ponen especialmente nervioso o tenso pero hay una que si que lo hace que es cuando viene la tele a grabarme al despacho porque quieren sacar algún tipo de reportaje sobre cualquier cosa que tenga que ver con la psicología o con la afectación psicológica en la comunidad y la única cosa que hoy en día me pone muy tenso es cuando me ponen una cámara delante sé que va a salir en la tele y lo que hago cuando esto sucede es que me voy al baño les digo bueno mientras vais montando la cámara voy un segundito al baño y ahora vengo me siento en la taza del váter hago durante un minuto o dos como mucho este ejercicio y luego vuelvo con un nivel de tranquilidad fenomenal que me permite hablar con mucha tranquilidad delante de esa cámara digo uno o dos minutos porque una vez hayáis practicado este ejercicio durante esos tres, cuatro o cinco meses las siguientes veces que lo hagáis no necesitáis estar diez minutos para encontrar un nivel de relajación profundo con uno o dos minutos ya alcanzaréis un nivel de relajación súper profundo por eso es un ejercicio muy bueno que podéis utilizar y estoy convencido al cien por cien de que os va a resultar de utilidad vale después de este primer ejercicio vamos a hacer un segundo ejercicio que os invito también a hacer es un poquito diferente a este y consigue unos niveles de reducción de la ansiedad y de reducción también del estrés mucho más intensos con mucha más profundidad en la relajación por lo tanto te voy a pedir que adoptes de nuevo una postura calmada cómoda relajada con la cabeza apoyada para luego no tener molestias en el cuello y te voy a pedir que a lo largo de los siguientes minutos vayas siguiendo las pautas que te voy dando en este ejercicio en él vas a ver los pasos que hay que llevar a cabo y a medida que haces esos pasos vas a encontrar un nivel de relajación muy muy profunda algo que te va a generar un bienestar muy elevado entonces te invito mientras lo vamos preparando a tener ese estado ese estado cómodo para hacer este ejercicio nos dice entre que os vais preparando os dejo un minutito para que os preparéis nos dice Teresa en el chat que se ha dormido escuchando ese ejercicio me sirve de mucho esto que estás diciendo Teresa porque este ejercicio es preferible que en la fase de práctica lo hagáis en un sofá mejor que en cama ¿por qué? porque mucha gente que hace este ejercicio o también este que os voy a explicar ahora y que lo vamos a hacer se queda dormida y no está mal que os quedéis dormidos lo que pasa es que si lo utilizáis para quedaros dormidos con ese objetivo para vencer el insomnio fenomenal pero si lo utilizáis para reducir el nivel de estrés es mejor que hagáis el ejercicio completo y eso implica no quedaros dormidos para tener todo el aprovechamiento de todo ese ejercicio entonces si lo hacéis en un sofá es un poco más difícil que os durmáis el sofá siempre con apoyo para el cuello ¿vale? bueno venga vamos allá con este segundo ejercicio lleva ahora tu atención lleva ahora tu atención a tu mano derecha con los ojos cerrados imagínate tu mano derecha imagínala como si te estuvieses imaginando un guante que recubre tu mano derecha nota su temperatura nota si está caliente o fría nota su sudoración nota su peso y cuando yo te lo indique en este ejercicio de relajación me gustaría que apretases tu mano derecha que la apretases cuando yo te lo indique ahora aprieta tu mano derecha apriétala dejando el resto del brazo relajado y el resto del cuerpo relajado aprieta solo la mano derecha como si tuvieses una nuez y tratases de estrujar esa nuez aprieta un poco más y concentra tu atención en la tensión que sientes concéntrate en la tensión y ahora suelta 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 y relaja tu mano derecha suelta y relaja tu mano derecha compara la tensión que sentías antes con la sensación de relajación que notas ahora en tu mano derecha tu mano derecha se relaja nota como se relaja la tensión de tu mano derecha se marcha se va tu mano derecha se encuentra ahora un poco más relajada la tensión se marcha más lejos eso es lo estás haciendo muy bien eso es relaja más todavía tu mano derecha eso es concentra ahora tu atención en tu bíceps derecho en el músculo del brazo cuando yo te lo indique dobla el brazo por el codo y aprieta el bíceps haciendo que hagas bola en el bíceps que se tense el bíceps dejando la mano relajada ahora aprieta ahora el bíceps dobla el codo y aprieta el bíceps tensalo tensa solo el bíceps el resto del cuerpo está relajado tensa un poco más el bíceps la muñeca está relajada la mano está relajada solo el bíceps está tenso eso es tensa ahora un poco más un poco más y ahora suelta relaja suelta y relaja suelta y relaja relaja la sensación de tensión que notabas antes con la sensación de relajación que notas ahora relaja un poco más tu bíceps derecho relájalo un poco más eso es eso es lleva tu atención ahora a tu mano izquierda presta atención a tu mano izquierda visualízala cuando te lo indique aprieta tu mano izquierda aprieta la palma como si estuvieses tratando de abrir una nuez ahora aprieta tu mano izquierda dejando el brazo izquierdo relajado solo tu mano izquierda está tensa eso es aprieta ahora un poco más un poco más y ahora suelta relaja tu mano izquierda relájala nota como tu mano izquierda se relaja se suelta tu mano izquierda se relaja cada vez más se suelta cada vez más eso es lo estás haciendo muy bien relájala un poco más cuando te lo indique dobla el codo el codo izquierdo y tensa tu bíceps izquierdo ahora dobla el bíceps izquierdo y tensa el bíceps izquierdo tensalo dejando tu muñeca y tu mano relajadas aprieta aprieta solo el bíceps apriétalo aprieta un poco más tensa un poco más y ahora suelta suelta relaja suelta relaja tu bíceps izquierdo se relaja profundamente nótalo visualízalo se relaja más todavía tu bíceps izquierdo se relaja profundamente eso es eso es permite que se relaje se relaja lleva ahora tu atención a los músculos de tus párpados y tu frente cuando yo te lo indique aprieta los párpados con fuerza cerrando los ojos con fuerza ahora aprieta ahora los párpados con fuerza cerrando los ojos con fuerza dejando el resto de tu cara relajada y tu cuerpo relajado solo tus párpados y tu frente están tensas eso es muy bien y ahora suelta y relaja suelta y relaja suelta y relaja tus párpados se sueltan y se relajan compara la sensación compara la sensación que notabas antes de tensión con la sensación de relajación que notas ahora tus párpados y tu frente se relajan eso es lo estás haciendo muy bien perfecto eso es te relajas te relajas lleva ahora atención a los músculos de tus labios y tu lengua cuando te lo indique aprieta los labios entre sí y empuja la lengua hacia el paladar haciendo que la lengua se tense ahora aprieta ahora los labios entre sí empuja la lengua hacia el paladar haciendo que la lengua se tense eso es centra tu atención en esa tensión eso es tensa un poco más y ahora suelta relaja 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 los labios relaja la lengua eso es nota como la lengua y los labios se relajan como los pómulos se relajan y como la mandíbula se abre se separa se relaja te relaja te relajas lleva ahora tu atención a los músculos de tus hombros y la parte alta de tu espalda cuando te lo indique trata de unir tus hombros por atrás de tensar tus hombros empujándolos hacia atrás empujar tus hombros hacia atrás ahora tensa la parte alta de tus hombros dejando tu cara relajada y el resto de tu cuerpo relajado solo tus hombros se tensan y la parte alta de tu espalda se tensa y ahora suelta relaja la parte alta de tu espalda suelta suelta un poco más suelta un poco más y relaja tu espalda se relaja profundamente nota ahora como tu espalda se relaja todavía más y tus hombros pesan y caen relajados lleva ahora tu atención a los músculos de tu abdomen a tus abdominales cuando te lo indique tensa los abdominales apriétalos aprieta ahora los abdominales tensalos eso es el resto de tu cuerpo permanece relajado solo tus abdominales están tensos eso es eso es ahora suelta relaja tus abdominales completamente vacía totalmente la tensión de tus abdominales sácala fuera de ti sácala fuera de ti tus abdominales se relajan profundamente eso es eso es compara la tensión que sentías antes en los abdominales con la sensación de relajación que notas ahora eso es lleva ahora tu atención a tu muslo derecho al muslo derecho cuando te lo indique dobla un poco la rodilla y tensa tu muslo derecho ahora dobla un poco la rodilla y tensa tu muslo derecho tensalo apriétalo haz que se tenso un poco más dejando tus manos tus brazos tu cuerpo relajado solo tu muslo derecho ahora se tensa más y ahora suelta relaja tu muslo derecho relájalo eso es relaja un poco más nota una sensación de relajación total en tu muslo derecho pesa y se relaja pesa todavía más y se relaja todavía más tu muslo derecho se relaja lleva ahora tu atención a tu muslo izquierdo ahora tensa tu muslo izquierdo apriétalo tensa un poco más tensa un poco más más concéntrate en esa tensión que sientes Y ahora suelta. Suelta. Relájalo. Relaja la tensión de tu muslo izquierdo. Relájalo más todavía. Tu muslo izquierdo se relaja profundamente. Pesa. Relájalo profundamente. Pesa. Tu muslo izquierdo se relaja todavía más. Imagínate ahora una luz de relajación dentro de tu cabeza, dentro de tu cerebro. Una luz de relajación muy profunda y muy intensa. Todo lo que toca esa luz se relaja. Y ahora esa luz está dentro de tu cabeza. Y tu cabeza se relaja. Y esa luz ahora baja por tu cuello. Y hace que tu mandíbula se llene de esa luz. Y tu mandíbula se relaja. Tus pómulos se relajan. Tu cuello se relaja. Esa luz baja por tus hombros y por tu pecho hasta llegar a tu abdomen. Tus hombros, tu pecho y tu abdomen se relajan. Imagínate como esa luz llena. Y tus brazos se relajan. Y llega hasta tus dedos. Nota como llega hasta tus dedos. Y tus dedos. Y tus dedos se relajan. Esa luz de relajación baja por tu cadera. Y tu cadera se relaja. Llena por dentro. Tu pierna derecha se relaja. Y tu pierna izquierda se relaja. Y llega hasta tus pies. La luz llena por dentro tus pies. Y tu pie derecho se relaja. Y pesa. Suelta toda la tensión de dentro. Y esa luz llena por dentro tu pie izquierdo. Y se relaja. Y pesa. Tu cuerpo está ahora totalmente relajado. Y te encuentras tan bien. Y tan relajado o relajada. Que te va a apetecer practicar este ejercicio de relajación con frecuencia. Para generar un nivel de bienestar tan elevado. Disfrútalo. A continuación. Haz una cuenta atrás. Desde 3 hasta 0. Y cuando llegues a 0. Tus párpados se abrirán automáticamente. Y mantendrás este estado de relajación tan profundo. Dentro de ti. Cuando llegues a 0. El ejercicio habrá terminado para ti. Bueno, espero que haya sido un ejercicio agradable. Para todas las personas que estáis en directo. Si os apetece poner algún comentario en el chat. Lo valoraría. Estamos llegando ya al final. Llevamos 1 hora y 57 minutos de directo. El objetivo era hacer 2 horas. Con lo cual nos quedan unos 3 minutos. Para dudas, preguntas, algún comentario que tengáis. Mientras lo vais escribiendo en el chat. Vuestras opiniones, valoraciones, comentarios o preguntas. Os comento que esta segunda técnica. Tiene la misma frecuencia de práctica que la anterior. 4 veces a la semana durante 3 meses. 2 veces a la semana los siguientes 3. Se utiliza cuando tu nivel de ansiedad o estrés es moderado o alto. Y genera unos niveles de beneficio muy, muy importantes. Hay personas que recurren a los ansiolíticos para controlar su ansiedad. Y bueno, puede estar bien si un médico te lo ha recetado. Pero si es tu caso, contempla también la posibilidad de hacer estos ejercicios. Porque encontrarás un beneficio altísimo en cuanto a reducir tu nivel de ansiedad. Te animo muchísimo a ello. Porque llevo mucho tiempo practicándolo con pacientes en consulta. Y estoy totalmente convencido de sus efectos beneficiosos. Bueno, creo que no tenéis ninguna duda, ningún comentario. Por lo menos no me ha saltado todavía. En el chat, si me salta, lo contestaré. Y si no, os invito a enviarme un correo electrónico. Mi correo electrónico es fernando.cop.es fernando.cop.es Y estaré encantadísimo de atenderos o de poder ayudaros. A las personas que habéis visto este directo, os voy a hacer también un regalo. Un señal de agradecimiento por haber estado ahí. Y el regalo es un curso gratis de psicología. Un curso gratis de psicología. Cualquier curso de los que tiene la Asociación Española de Psicología Sanitaria. Si no hubieses hecho ninguno antes. Ese va a ser el regalo para ti. Hay cursos de ansiedad. Cursos de inteligencia emocional. Cursos de habilidades sociales. Cursos de depresión. Cursos de trastornos obsesivos compulsivos. Cursos de fobias. Tenéis un abanico de cursos muy amplio. Casi todos tienen un precio entre 55 y 200 euros. Por haber visto este directo o esta grabación, si lo ves grabado, tienes como regalo el que tú elijas. Para eso lo único que tienes que hacer es meterte en la web de Aepsis, que es aepsis.com, ver los cursos que tienen en la pestaña de cursos de aepsis.com y luego a través de la pestaña de contacto les mandáis un mensaje diciendo Fernando me ha regalado un curso. Por ver su clase sobre estrés y ansiedad, el curso que elijo es este de aquí. Y ese va a ser mi regalo para ti. Pues nada más. Muchísimas gracias por haber pasado un ratito conmigo. Que paséis una magnífica noche y nos vemos prontito. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.